Quien fue rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles, ahora es el nuevo secretario de salud en México, en sustitución de Mercedes Juan. He decidido nombrar al doctor José Narro Robles como secretario de salud del gobierno de la república. Narro ha ocupado varios cargos en el sector, como la Dirección General de Salud Pública, director general de servicios médicos en la Ciudad de México y secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de ser asesor de la Organización Mundial de la Salud. Conoce ya bien esta secretaría. Además, estoy seguro de que su experiencia y liderazgo al frente de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, le permitirán impulsar una nueva etapa para el sector salud a nivel nacional. Esto sucede por cambios en el gabinete, que anunció el presidente de la república, quien además nombró a Miquel Arriola como director del Instituto Mexicano del Seguro Social y a José González Anaya como director de Petróleos Mexicanos. Desde la Ciudad de México, para Televisoras Grupo Pacífico, Yesenia Torres.